veamos estamos bueno hola 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 amigos cómo están espero que estén muy bien hoy les traigo un vídeo pero bien puede que sea corta o no sé la verdad pero un vídeo es algo diferente yo quiero quiero no sé si se me ocurrió algo en la mente quiero crear una pista verdad una pista de cumbia una cumbia bien 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 bonito bien sabroso verdad y pues dije por qué no grabarlo para que para que mis seguidores aprenden algo amigos quiero que quiero tratar la manera de explicarles cómo crear una cumbia no sé no soy profesional no soy músico nada de eso pero de que sé sé un poquitico sólo este espero que disfruten este vídeo y comencemos y pues yo ando usando una aplicación que se llama garage band y la aplicación trae de todo batería amplificador grabadora de audio cuerdas bajo guitarra étnica drummer externo biblioteco biblioteca de sonidos teclado y vamos bueno vamos de lleno bueno aquí estamos puedes seleccionar la batería tantas baterías que hay aquí miren bueno vamos con esto y pues quiero hacer una cumbia bien no hay que entrar acá donde está este parece no sé qué es eso la llave vamos a entrar en configuración configuración de canción para el tempo le agrega este está bien en 100 en 100 y listo le va a dar 100 bien y vamos le vamos a dar acá le vamos a dar automático está bien así bueno amigos para que le salga bien 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 una cumbia bueno no sé cumbia merengue nos lo que sea bueno bueno y pues esta cosilla que ven aquí está desactivado está activado el de este azulito este azulito se llama creo que a este se le llama tempo bueno para poder este grabar para poder hacer una cumbia se necesita este como a ver seguir este el sonido de este el tiempo que le dimos de era de 100 bueno no sé si me están entiendo no sé pero no más que ni dice ni 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 yo entiendo lo que ando diciendo pero pero vamos hay que este buscar qué hacer verdad miren este cada vez que hace este un dos tres cuatro uno dos tres cuatro entonces el bombo le sigue por ejemplo uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y así sucesivamente nos vamos y los minutos que queremos y todo pero hoy voy a hacerlo más como de un poquito no tan largo uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro así miren bien sencillo aquí vamos y empiezo con y empiezo con yo empiezo con el bombo primero yo creo que se empieza cada vez oh no no veamos escuchémoslo porque dejé un poquito de espacio aquí es por esta razón es por esta razón cada vez este para poder este el espacio que dejé para poder este agregar a este empieza verdad vamos y agreguemos le pues para que esperar mucho verdad esta escuchen escuchen ojo ahí viene lo bueno ahí viene lo bueno ahí viene lo bueno escuchemos otra vez y ahora le vamos a agregar estos platillos y le hacemos y vamos vamos así de simple vamos amigos ustedes pueden también esperemos ya con calma si no sale pues a grabar otra vez de nuevo a grabar de nuevo de que salga tiene que salir falla un poquito por ahí pero escuchen y ahora no hay que perder tiempo vamos ahora acá tenemos toda la batería cuando tenemos estamos aquí vamos a más sonidos y le vamos a dar este percusión acá y le vamos este al latín creo que es este y agregamos este este instrumento escuchemos una probita no más bueno ahí estamos vamos 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 que sabroso y aquí vamos y aquí vamos y ahí es aquí donde falle verdad bueno escuchémoslo que se falle en esa entrada que se falle en esa entrada pero ahorita lo vamos a arreglar más rato ya está ahora le este vamos a ver vamos a ver vamos a ver y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí lo escuchen ahí está escuchemoslo ahí está quedando bien y pues vamos por acá le vamos a dar por aquí ahora vamos por este no quedó bien este vamos a eliminar este ahí está duplicamos la batería ahí está y ahora agreguemos la entrada a ver a ver a ver a ver a ver ah ah bueno ahí está a ver vamos agregamos faltó el chish a ver 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 ahí está escuchen escuchen que bonito bueno yo creo que es de eso es todo por ahora lo de la batería bueno escuchemos otra vez bueno ahora vamos con vamos por una melodía y empezaré por una melodía este nos vamos a a oter o de algo así no sé a ver si le vamos a poner este mini marima no no queda bien, mejor una guitarra eléctrica no esto es... vamos a ver... a ver este este a ver este rock esta bien esta guitarra o si no este queda bien también una trompeta yo creo que esta bien esta trompeta veamos A1 a2 fallé aquí pero Por hay solución a grabar otra vez a ver déjame enseñar otro poquito más Ahí está, vamos a ver A ver cómo nos queda Ahí está, quedó Y después Se le puede agregar bobos también Ahora Agreguemos este Teclado Vamos a Teclados Le vamos a seleccionar El clásico Este Ando usando la nota Re mayor Re mayor Bueno Así de simple Vamos, vamos, vamos Se está quedando bien Vamos ahora vamos le vamos a dar este le vamos a dar este vamos a otra vez acá acá y le vamos a dar el bajo por aquí más o menos ahí está vamos por el bajo así de simple no quedó bien vamos otra vez vámonos otra vez es aquí donde a veces fallo ¿verdad? pero vamos tiene que quedar bien el bajo no quedó bien el bajo así de simple a ver a ver a ver cómo quedó ¿qué pasa? ¿qué pasa? ahí está aquí está aquí está le podemos agregar una guitarra a ver a ver a ver si se queda bien a ver cómo queda ahí está ahí está le podemos agregar un trompón a ver cómo queda qué no bien veamos veamos cómo está quedando a ver a ver ¡Suscríbete! Escuchen este bajo Quedó pero bonito A ver cómo queda A ver si agreguemos... Quiero agregar este Este voz Bueno, no sé si Si dejará de grabar la pantalla No sé, pero Vamos a intentarlo Si no Si detiene la grabación Pues saludos Si no, pues Echamos las ganas A ver... Bueno, sí Vamos a cantar algo A ver, creo que... Lléname, lléname, lléname con tu poder É eso En tu piña trabajar Y así sucesivamente A ver, escuchemos... Creo que grabó mi voz o no No, yo creo que no Pero bueno, mis amigos Así es como... Crear una pista Pequeñita Imagínense Nomás unos... Tres o cuatro segundos Que grabé Y me está costando al hacerlo Y solo... Y solo imaginen... Imagínense este... Este... Grabar una música completa Por eso hay que... Escuchemos, pues... Cómo quedó nuestra... Nuestro trabajo Le vamos a quitar el... El este... Ahora, solito Tres o cuatro Y a un respuesta Quubricka Cómo quedó la vida Ahí está Amigos Creo que eso es todo No sé si Se quedó bien No sé Pero yo creo que algún día Voy a hacer una alabanza Y pues si sale bien Yo creo que lo voy a subir en Youtube Si no, pues seguiré haciéndolo No hay ningún problema, que salga hasta que salga Pero bueno mis amigos Bendiciones Gracias por ver este video Y saludos también A los Que me van a ver más adelante En el futuro, bendiciones Y pues gracias por ver mis videos Gracias por suscribirse a mi canal Bendiciones y Dios me lo bendiga Y hasta luego